Hola, bienvenidos a diarioresponsable.com. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Garro, que es la directora general de la red española del Pacto Mundial. ¿Correcto? Correcto. Lleva 11 años en el cargo y hoy ha tenido a bien acercarse a nuestro diario para dar la razón que lo va a conocer un poco más acerca de la red de Global Compact y sobre las actividades que están realizando en estos días. Hola Siri. Esta es Siri, que es nuestra gata y no podemos odiarla porque si no va a ser muchísimo peor. Bueno, antes de nada, comentábamos que eres la directora general del Pacto Mundial, que ha crecido mucho en los últimos años. ¿Cuántos sois ahora mismo? En la organización somos 10 personas. 10 personas, ¿no? Y la red, ¿a cuántas empresas llega en España? Pues tenemos 2.700 firmantes del Pacto Mundial en España, de los cuales 450 más o menos son socios de la red. Pero el Pacto Mundial en la red española atiende tanto a los socios como a las organizaciones que no se han asociado. ¿Podrías hacernos un mapa sobre la situación actual de tanto el Pacto Mundial en España y las actividades que estáis realizando de cara a las empresas? ¿Cómo? ¿Lo que estáis haciendo a nivel internacional? Yo empezaría por el internacional porque nos ha marcado mucho la agenda. En septiembre del año pasado, 2015, se lanzaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el lanzamiento de los objetivos se nos marcaron 17 metas, que creo que han sido muy positivas porque nos han marcado un marco, lo llaman el framework común, para que todas las organizaciones trabajemos en las mismas áreas de una forma común, específica, etc. Y entonces, desde Global Company Internacional se ha visto necesario el hacer una redefinición de la estrategia de la organización hasta el año 2020. Y además ha coincidido con la llegada de una nueva directora ejecutiva, que es Luis de Quimbo. Y dice, lo primero que ha hecho es hacer una foto y analizar durante unos meses la situación de la iniciativa a nivel mundial y determinar qué cosas considera que necesitamos adaptar al nuevo marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las circunstancias que cambian diariamente. Y tengo entendido que usted va a ocupar un papel central en esa estrategia. Bueno, yo en junio me nombraron presidenta de las redes de Global Company a nivel mundial para los próximos, en principio, un año, probablemente dos años. Y bueno, pues sí que eso me asigna unas responsabilidades específicas, no solo de cara a la gestión de las redes españolas, sino a la gestión o la coordinación del trabajo de todas las redes en el mundo ahora mismo de Global Company, que son 86 formales y hasta tenemos presencia hasta en 146 países. O sea, que es mucho trabajo, ¿no? Sí, un montón de trabajo. Y entonces estamos intentando, bueno, con esta nueva redefinición estratégica que marca nuestra nueva directora ejecutiva, luego tienes que traer esa foto, esa visión y ver cómo encaja en España. Entonces en España hemos hecho esa foto también para ver un poco... Y luego mezclarlo con la variable de los objetivos de desarrollo sostenible, que es la gran nueva novedad. Sí, bueno, partimos más bien de esa, de los 17 objetivos, y lo que nosotros intentamos ver y durante un par de años hemos estado trabajando en analizar cuál es el encaje o el aterrizaje de esos 17 objetivos en España. Porque tú puedes tener el objetivo... En España y en cada uno de los sectores. Y en cada uno de los sectores. Lo que pasa es que por ahora estamos haciendo... Hemos hecho en los últimos dos años trabajado en España. Entonces, de la mano de escuelas de negocio, de la mano de sindicatos, de empresas, de, bueno, expertos en la materia, etcétera, cada uno nos ha dado su visión de cuáles creen que son las prioridades que hay que aterrizar de esos 17 objetivos, como, por ejemplo, el objetivo 1, la pobreza. ¿Cómo se entiende la pobreza en España? Y no solo eso, sino cómo una empresa puede contribuir a la erradicación de la pobreza en nuestro país. Entonces, se han identificado esas prioridades, número uno, y, bueno, pues no salen temas como la educación, no salen temas como el cambio climático y la gestión del agua, temas de mujer, la gestión de la diversidad, no salen en temas de transparencia. Pues no hay transparencia. Hoy ha salido el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. España ha caído, creo que es al puesto 52 de la lista, ¿no? ¿Cuál es su visión sobre la corrupción? Porque siempre estamos, siempre vemos a los corrompidos, pero nunca vemos a los corruptores, ¿no? Y dentro de los corruptores, en muchos casos, hay empresas. Ese debe ser uno de los objetivos, imagino, de desarrollar el milenio, ¿no? O sea, con la corrupción. Sí. Oye, yo creo que falta una frase más, y es que nunca vemos a los no corrompidos, porque esos no son noticias, ¿no? Ah, claro. Y entonces, normalmente, solo escuchamos a los que, o solo tienen publicidad, a aquellos que no han hecho las cosas bien. Lo cual, a lo mejor, debería hacernos reflexionar también en el enfoque que damos a los planteamientos y a lo que estamos buscando. Yo creo que la situación de la transparencia en España es una evolución de muchas cosas, ¿no? De muchos años, de una forma de entender la gestión de la riqueza, la gestión de las expectativas, la gestión del poder, etc. Y yo creo que nos ha faltado, y nos está faltando, el trabajar exactamente en la detección y en la identificación de formas de controlar eso y de sacarlo a la luz, ¿no? La transparencia. Entonces, por eso, desde Pacto Mundial, por ejemplo, hemos desarrollado una aplicación específica de trabajo para la PYME, para la PYME, a la empresa, que estamos hablando de más de tres millones de organizaciones, para gestionar la corrupción, no la corrupción, para gestionar la transparencia y la lucha contra la corrupción dentro de la pequeña y mediana empresa. Y estamos trabajando, uno, para que se conozca que esa herramienta existe, que es gratuita, que está a disposición de cualquier organización, y que es muy sencillo. O sea, en realidad muchas veces creemos o nos argumentamos a nosotros mismos, no, es que es muy complejo porque nunca sabes, tal. Yo creo que poner unos controles y una base y una cultura de la transparencia nos va a hacer mucho bien. Yo creo que en España no somos muy abiertos a ser transparentes en lo que hacemos, a reconocer los errores cuando ocurren y a aceptarlos como parte del proceso. Pero ¿y qué pasa cuando esos casos de corrupción son corporativos? Cuando son institucionalizados. Por ejemplo, Volkswagen. Volkswagen no ha habido un beneficiario exclusivo de un particular que se beneficiara por cambiar los programas de software, ¿no? Ha sido la propia empresa que ha sido consciente de eso, ¿no? Eso debería tener una penalización extra, ¿no? Porque al final... No me la tiene, ¿no? O sea, acaba de salir de hecho ahora mismo una nota de la aplicación de la modificación de la legislación del Código Penal que se hizo en el mes de junio del año pasado, junio-julio, no recuerdo, que te explicita qué ocurre en esos casos corporativos de incumplimiento, no por parte solo de una persona, sino de una corporación. Pero lo importante es que asigna la responsabilidad es al individuo, porque muchas veces se disipa la responsabilidad... En el Consejo de Administración, que nunca quedan notas de un Consejo de Administración porque no se firman, etc. Yo creo que nosotros desde el Pacto Mundial lo que estamos intentando es, uno, crear una cultura de transparencia, en que la transparencia no sea un tema tabú, que sea el común de los entornos en el que nos encontremos y el que no sea transparente sea sospechoso de no serlo, y dos, que también cambiemos un poco el foco y trabajemos en poner en valor también el que sea transparente y que pongamos... O sea, que de alguna manera recibas un reconocimiento por serlo, y no solo por no serlo. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de Volkswagen, Volkswagen era un firmante del Pacto Mundial y nosotros hemos invitado a Volkswagen a que deje de ser firmante del Pacto Mundial mientras esta situación se mantenga, porque el único compromiso de un firmante global con Pacto ahora mismo es... Mejorar, ¿no? Es mejorar, pero eso es un compromiso, es un interés último, queremos que las compañías mejoren. Y que cuando tú has dicho una cosa que no es cierta, tú te bajas del carro del Pacto Mundial porque no puedes decir una información que es falsa, y que has reportado al Pacto Mundial, es una información que no está bien, pero tú cuando hayas corregido eso, te puedes volver a subir al Pacto Mundial. Y yo creo que es muy relevante porque también tendemos mucho a demonizar determinados casos que ocurrieron en el pasado y ya lo utilizamos como, no es que esta compañía es tal porque ocurrió o no sé qué, pero es que hay muchas compañías que han desaparecido, las personas que hicieron eso y la compañía sigue existiendo, no tenemos que eternamente estar siendo culpados por ello. De acuerdo, sí, estoy de acuerdo con usted, contigo. Vamos a ver, hace poco organizasteis en Fitur, con Taleb Rifai, que es el representante de España, o el representante del director general, ¿no? de la OMT, el director general de la Organización Mundial del Turismo en España, una jornada por... En España y en el mundo. Ah, perdón, en el mundo. En la Organización Mundial del Turismo está... ¿En el Mundial? ¿Eh? ¿No es Mundial? Sí, sí, que es Mundial, digamos. Pues eso he dicho, Organización Mundial del Turismo. Ah, que por eso es España. Sí, pero está instalada en España, tiene la sede en España, ¿no? Y hace poco, coincidiendo con Fitur, se realizó un acto en el que 11 empresas, creo. 13 empresas. 13 empresas españolas del sector del turismo firmaban un acuerdo en este sentido, ¿no? ¿Qué consiste? Pues hemos querido, claro, nosotros focalizándonos en con qué sectores trabajamos o con cuáles debemos de trabajar más, el sector del turismo aparecía como un claro aliado para el Pacto Mundial, ¿no? Entonces, la iniciativa consiste en acercar o que las compañías del sector firmen un compromiso específico, un código ético que tiene la OMT, que desarrolló o lanzó en el año 1999, que se comprometan primero con ese código, que muchas compañías ya lo habían hecho en años anteriores, pero que lo complementen, no solo la firma del código ya, sino que lo complementen con la incorporación y la firma del Pacto Mundial de Naciones Unidas que te marca una línea de progreso a seguir, ¿no? Entonces, tú partes de un punto determinado, un punto A, y tienes que llegar a un punto B de mejora. Pero dentro de ese sector hay líneas aéreas, no sé, por ejemplo, agencias de viaje, hoteles... Sí, es un sector comprendido desde un punto de vista bastante amplio del turismo, y todos los que participan o contribuyen a ese sector desde un punto de vista de PIB o de contribución, quizás un sentido muy amplio, ¿no? Entonces, está Iberia, por ejemplo, está NH Hoteles, está organizaciones más pequeñas como Taraná, que es una pequeña... Acabo de conocer a Taraná, sí. Sí, Belia, además, y luego hay esta Segitur, que tiene, bueno, pues, de la administración pública hay organizaciones de diferente procedencia, ¿no? Y la idea es que, pues, que coordinemos un poco la evolución del sector y que también sirvan como tractores para sus cadenas de suministro. Claro, el sector del turismo tiene a pequeña medida la empresa vinculada, sirviendo al sector en muchos aspectos, en muchas áreas, y creemos que es fundamental que se llevan como ejemplo y como... Pero este es un sector que usted no debe conocer mucho porque, siendo madre de tres hijos, presidenta de la red mundial, de redes del pacto mundial, directora general de la red española del pacto mundial, ¿cómo hace usted para conciliar? ¿Cómo haces para conciliar? Y para viajar, sí. Bueno, yo creo que, en mi caso, por lo menos, la flexibilidad es fundamental. Bueno. Yo creo que lo que concilio es lo que es mi vida y mi vida es lo profesional y lo personal. Entonces, yo intento que mis hijos sean parte de mi trabajo y mi trabajo parte de mis hijos. No sé si es la mejor forma de hacerlo, pero a mí me funciona y me hace estar a gusto tanto cuando estoy con ellos como cuando estoy en lo profesional. Y yo, para mí, es fundamental marcarse retos y cada año encontrar una nueva cosa que es una motivación nueva y ganas de progresar y hacer y eso, y por eso también por ejemplo, doy clases en el Instituto de Empresa. Y estás aprendiendo chino. Estás aprendiendo chino. Sí. Pero eso te permite ir encontrando nuevas, también con otra nueva gente, conocer nuevas perspectivas, y tú te que estás haciendo cosas muy diferentes. Por ejemplo, en las clases también te permite ver a gente que no ha tocado nunca el tema de la responsabilidad social y verlo de primera mano en profesionales que no lo han visto y cómo cuentas tú tu visión y cómo ellos... Mucha gente se sorprende. Ah, pues, interesante. Nunca lo había oído. Sí, pero siempre me había parecido el típico bluewashing de tal. Greenwashing. Bueno, sí. Lo llamo blue por honestidad muy larga, pero sí greenwashing. Y te permite también cuestionar tus propias teorías que das por hecho. Ah, es que estas las dos teorías que los he hecho en el mundo, ¿no? Es el trending zombie. Pues hay veces que te hace también replantearte cómo estás consiguiendo llegar a la gente, cómo estás transmitiendo tus mensajes. Y yo creo que tenemos que ser bastante autocríticos en esto y hay que ser capaces de mejorar y llegar a la gente. Porque, por ejemplo, tenemos un tema de escala. Está muy bien que 2.700 organizaciones forman parte del Pacto Mundial, pero tenemos que llegar a casi 4 millones de organizaciones de nuestro país y eso es un reto... Difícil, complicado. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, por venir aquí. Y aquí les dejamos con esta última entrevista en el diario responsable de Isabel Carro. Y hasta la próxima. Muchas gracias.